Si tienes patatas y tocino en casa, haz esta receta en solo unos minutos. En una sartén a fuego medio agregaré 5 patatas cortadas en cubitos, agua hasta cubrir, una cucharadita de sal y dejaré cocinar hasta que estén blandas. Luego escurro y reservo a un lado. Voy a cortar 400 gramos de tocino en rebanadas y luego en cubos. Me gustaría saber de qué ciudad o país nos ves, para mandarte un abrazo especial. Ahora en una sartén, pondré nuestro tocino en rodajas y lo freiremos bien. También cortaré un cebolla por la mitad, luego en rodajas. Y el abrazo especial de hoy va para Maricenia Bordones, desde Venezuela. Me alegro de que estés disfrutando de nuestras recetas. A continuación, pondré nuestra cebolla picada en la sartén y seguiré mezclando. Si has llegado hasta aquí, es porque estás disfrutando de nuestra receta, así que escribe aquí abajo, me encanta la receta de patatas. Voy a reservar al lado. En una sartén a fuego medio, pondré dos cucharadas de mantequilla y revolveré para que se derrita. También agregaré dos cucharadas de harina de trigo y revolveré un poco. Voy a agregar dos tazas y medio de leche poco a poco y seguir mezclando hasta que espese. Haz esta receta de patatas con tocino y vuelve aquí para contarme el resultado. Estoy segura de que será deliciosa y a todos les encantará. Lo sazonaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de orégano y mezcle bien. Y después de hacer esta receta en tu casa, no olvides poner la foto aquí abajo para que veamos cómo te quedó. Ahora voy a agregar un poco de nuestra mezcla al fondo de un plato. Pondré nuestras patatas y las esparciré con una cuchara. Pondré el tocino. Cuéntame cómo sueles hacer las patatas a diario, me encantaría saber tu receta. Derramaré el resto de nuestra salsa y encima le pondré queso mozarella rallado al gusto. Llevaré nuestra fuente al horno a 180 grados durante 30 minutos. Y nuestra receta de patatas con tocino está lista. Mira lo deliciosa que estaba. Ahora corta un trozo y disfruta. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video